¿Reconozco los derechos de las personas sordas cuándo? Hola, un saludo para toda Colombia, personas sordas y personas oyentes. Estamos celebrando el mes de las personas sordas. Estas redes sociales en sus publicaciones cuentan con lengua de señas. ¿Y tú? ¿Ya reconoces los derechos de las personas sordas? Ven, construyamos juntos. Colombia por una toma de conciencia. Sin derechos, no hay inclusión.